¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? Luchando contra el polvillo, me imagino. Y contra el trabajo de la guanquilería. Sí, está un poco complicado, pero bueno. Hay que adaptarse y seguir trabajando igual. Bueno, ¿cómo vienen las obras? ¿Han adelantado o sí? Puntualmente ya se ha removido todo lo que era la estructura de machimbras que tenía la dependencia en lo que eran los cielorrasos. Y paulatinamente se va extrayendo lo que es el material de mampostería de los cielorrasos de losa, que presentaban grietas y distintos desprendimientos. Se está trabajando eso. Y después hay que seguir con las paredes que están afectadas por humedad. Ya se ha removido todo lo que eran los revestimientos de durlo. Sí, va bastante avanzado, pero queda todavía mucho por seguir removiendo y después hay que comenzar a refaccionar puntualmente. Perfecto. Bueno, comisario, preguntarle por el trabajo que ha tenido la policía durante el fin de semana. Bueno, ha sido un fin de semana largo, con bastante actividad, con buenos resultados en líneas generales. Comenzando, tenía que comenzar desde el día jueves, una intervención policial a raíz de un llamado dando cuenta de que a un vecino le habían sustraído un motovehículo, una Zanela B110. La rápida intervención del personal policial que acudió al llamado permitió la aprehensión del ciudadano Santiago David Rosales, el cual se desplazaba por la vía pública con el motovehículo que había sustraído recientemente. Consecuentemente fue aprendido. puesto a disposición de la justicia y en este momento se encuentra aún alojado, en este caso, en la Comisaría Comunal de General Villegas. ¿Qué da Rosales? Atendiendo especialmente a que nosotros no tenemos inhabilitados temporalmente el sector de calabozos por las refacciones que se están haciendo. Después, lo que ha sido la... Comisario, le preguntaba, ¿qué edad tiene Rosales? Rosales es mayor de edad, es un sujeto que cuenta ya con antecedentes, es clase 97. 22 años. Sí. Y bueno, siguiendo con esto, el viernes madrugada del sábado, un par de personas que estuvieron temporalmente alojadas en la dependencia por infracción de los artículos 35, 72 y 74 de la ley 8031, a disposición del juzgado de paz letrado de este medio, y ya sobre las seis de la mañana, puntualmente sobre las cinco, no sobre las seis, a las seis terminó más o menos todo esto, se tomó conocimiento de una persona de sexo femenino, que se encontraba sentada en la cornisa de lo que es el centro cívico, en el sector trasero, digamos, la parte que da a los fondos del registro provincial de las personas. Esta joven había subido allí por medios propios y manifestaba sus intenciones de atentar contra su integridad física, contra su vida, concurrió personal de la comisaría distrital y personal de la guardia urbana, se subió al lugar donde esta joven se encontraba, personal de la guardia urbana se acercó a la misma para que desistiera de la actitud con el auxilio de personal policial, lograron sacarla de ese lugar que representaba un peligro y posteriormente inmovilizarla y juntamente con el personal de bomberos, que también había concurrido, pudieron extraerla del lugar sin ningún tipo de consecuencia o riesgo para su integridad física. Y así fue derivada al hospital municipal para su asistencia médica. Esta persona se encontraba con una crisis, también presentaba intoxicación etílica, y desde el hospital municipal, una vez estabilizada, la misma manifestó sus intenciones de retirarse por medios propios, y así lo hizo, no obstante ello, se ha instruido una causa que está caratulada a tentativa de suicidio. ¿30 años de edad? 30 años de edad, por suerte es un evento que finalizó de la mejor manera. Comisario, Y bueno, hemos estado trabajando lo que es el día sábado, en horario de tarde, en la intersección de ruta 33 y 70, en operativo de contralor de tránsito en general, con dos personas aprendidas, uno por el delito de desobediencia, nativo acá de nuestra ciudad, quien fuera encontrado juntamente con una persona con quien no podía tener contacto, y también fue aprendido un transportista, que se desplazaba en un camión Mercedes-Benz, 15-18, al serle requerida la licencia de conducir a biletante, manifestó no poseerla, y al hacerse un chequeo de datos, que es lo que se estila, lo que por ahí se trabaja en el día a día, en los accesos de nuestra ciudad, surgió que esta persona tenía un impedimento para conducir, expedido por el juzgado correccional de Azul, en una causa que se tramitaba bajo la carátula de homicidio culposo. O sea que no tenía carnet porque estaba precisamente bajo esta carnet. Habilitado, efectivamente. Puesto a conocimiento de las autoridades judiciales de esta situación, dispusieron su aprehensión en orden al delito de incumplimiento de condena, es en realidad para que la gente lo entienda, está previsto en el artículo 281 del Código Penal, así que esta persona también fue aprendida y tanto la persona que habían aprendido primeramente por desobediencia como esta persona, este conductor de un transporte, ambos se encuentran alojados en la estación de policía comunal de General Villegas. Naturalmente se procedió a la incautación del camión y todo lo demás. Después también ya en las primeras horas del día domingo se estuvo trabajando en una averiguación de paradero que involucraba a un menor de este medio quien desde el día viernes a la noche se habría ausentado de la casa de su abuela que es con quien vive. Recepcionada la denuncia y practicada las averiguaciones de rigor prontamente alrededor de las 10 de la mañana el menor fue localizado en un domicilio de unos amigos en buen estado de salud sin ningún tipo de inconvenientes y fue restituido a la guarda a su abuela quien es la responsable del mismo. Cerrando así de esta manera el evento. Después se está investigando de lo que es este fin de semana la sustracción de dos motovehículos un motovehículos 110 y una sanela 70 centímetros cúbicos. Está el personal del gabinete técnico operativo trabajando al respecto realizando las averiguaciones pertinentes para lograr recuperar estos motovehículos sustraídos. y después del trabajo puntual realizado en lo que es sábado y madrugada de domingo se han incrustado un total de seis vehículos un camión y cuatro motovehículos. Vale aclarar que la mayoría de las incautaciones de los automóviles corresponden a controles de alcoholemia que dieron positivos. Un dispositivo este que se realizó de manera conjunta y coordinada con personal de Guardia Urbana Municipal con quien hemos estado trabajando arduamente en el transcurso de este fin de semana. Sobre todo teniendo en cuenta por ahí el movimiento propio de la nocturnidad y tratar de regularizar algunas situaciones siniestrales vinculadas al tránsito que hemos tenido fines de semana anteriores. Más allá de este arduo trabajo que se ha realizado en este fin de semana largo por sobre todas las cosas con bastante actividad no hemos tenido que lamentar ningún tipo de siniestro vial o de accidente. Así que muy conforme con el trabajo realizado por el personal policial y por el personal de Guardia Urbana Municipal. Comisario, una vecina me pregunta por dónde subió hasta el techo del centro cívico esta mujer el domingo a la madrugada. Subió por los fondos por una escalera de servicio que posee, la cual en realidad lo habitual tiene el tramo más próximo a nivel del suelo desplegable pero por alguna cuestión que no te puedo previsar en este momento ese tramo se encontraba desplegado entonces de esa manera pudo acceder a la parte superior a las cornizas y fue por el mismo lugar donde accedió personal de Guardia Urbana personal policial y personal de bomberos si esta mujer me dice pensando que pueda volver a ocurrir de nuevo esto no 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 esa es una situación que ya fue que ya ha sido atendida no no es común que ese tramo de escalera se encuentre desplegado está bien no es lo habitual por eso te digo es una escalera plegable pero se ve que durante la semana han estado haciendo alguna preparación o alguien este ha hecho uso y había quedado la escalera a nivel del suelo perfecto bueno ahí estamos eh comisario algo más para contar no no de momento no no tenemos más nada Ricardo este ha sido el fin de semana que hemos tenido en realidad muchas intervenciones porque te darás cuenta que a través del relato hemos tenido un arduo trabajo pero con con muy buenos resultados bueno comisario desearle que tenga una buena semana le agradecemos que nos haya atendido no por favor Ricardo hasta la próxima un saludo hasta luego hasta luego el comisario inspector Sergio Rodríguez titular de la policía distrital de Rivadavia dialogando con nosotros a través de la línea telefónica presentado por panificadoras soldaticalidad variedad y atención